no sé no creo así quedó como que así como si escucharan a uno cabrón no sé puede ser también marca tu que yo creo que le marqué y sin querer como para aquí tírate yo tírate no llames un bebé de casco tírate a la policía parando al garete no hay cabrón hay gente detrás de nosotros hay 34 que putos cabrones voy para acá me desvíe jonathan me desvíe si yo te estoy viendo te estoy viendo ahí yo vi detrás estoy más arriba que cabrón estaban ahí 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 mi espalda ahí casi me soba la espalda el cabrón cacho iban cuatro por ahí para abajo pero yo no entiendo si estamos metidos en equipos de dos como carajo andan cuatro juntos eran dos y dos y dos 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 equipos de dos equipos de dos tiene que ser porque estamos en duos eso está así dos y dos cabrón a cada policía también está deteniendo la gente que no se supone que estén afuera necesitan permisos tacho sí ahí me dieron una ahí me dieron hasta una carta ahí para poder así me paran pasa para poder salir como que tienes prueba que estás saliendo porque estás trabajando y jodiendo tú entiendas tacho sí porque la otra vez tuve que salir para buscar mi cheque y y yo no quería que me pararon he hecho a suerte que no me pararon se lo dije mira tienen que darle un papel o algo porque y ayer cuando fui nos lo dieron cabrón pero ahí lo tengo salir solo si es necesario cabrón porque han salido muchos vídeos online que la gente está disque lambiéndose las manos cabrón y tocando las cosas cabrón arrestaron una señora cabrón arrestaron una señora en el supermercado porque se puso disque a lamber los productos cabrón yo me quedo ahí y porque ella está lambiendo las cosas ay cabrón porque la gente hay gente que están locos quieren que todo el mundo se muera o algo yo no sé que loca esa señora hay gente que tienen problemas cabrón ahí grabaron uno grabaron uno en el tren que estaba lambiendo disque el tubo del tren lo grabaron papi y lo arrestaron cabrón les están poniendo cargos de terrorismo a la gente que está haciendo eso la gente está loca le da con hacer esas loqueras a estas alturas cacho cabrón yo los otros días yo te dije yo salí para el supermercado cabrón y yo salí con guantes la mascarilla nunca sabes un cabrón viene y estornuda uno bueno está bien está bien tenso está bien tenso la situación en el trabajo dejaron caja de mascarilla y guantes ahí tengo como cinco por lo menos cabrón chacho bregaron porque ahora mismo está bien difícil conseguir eso cabrón sobre bregaron yo cogí cuatro para mi para mi mujer y las nenas por si tenemos que salir de emergencia si hermano si hermano uno nunca sabe si macho para que necesito un árbol para para poder hacer una plataforma para coger estas cosas no no mano es mejor estar segura no no nunca sabe esta gente son locos mano Bien, encontró un rifle violeta ¿Tú la... te iba a coger esa para sueltarla? ¿El qué? No, ya yo tengo mis pistolas, estoy lleno Yo me voy a comer un par de macho, aquí estamos otra vez, vete pa'l carajo Estamos en el mismo sitio Me llena la armadura Estoy en la misma, no tengo un montón de balas Voy a ponerle esta mejor Jonathan ¿Pero qué es eso que puso eso ahí? Yo quiero caerle en el piso Ay cabrón, un helicóptero trago, eh Escóndete ¿Pero en dónde me voy a esconder? En los arbustos En los arbustos Cabrón, aterrizó, ¿dónde aterrizó? Aterrizó cerca Aterrizó cerca, está allá arriba yo creo No, ahora sí me escondo, porque ahorita... ¡Chacho! O sea, a la madre, qué cabrón, ¿eh? Como si eran los mismos tipos me voy a quitar Verla, otra vez el oro con el ninja, con el gato con espada O sea, a la madre ¿Dónde aterrizaron esos cabrones? Sí que aterrizaron por aquí Pero no los veo Bueno, uno se sale de escondita y salen del carajo Te hacen sorpresa De hecho huele como a sopao Alguien está haciendo como un a sopao de pollo Y huele bien bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poquito! A sopao de pollo, chacho, esto te queda Huele como a sopao con el sazoncito así Como con el agüito ahí ¡Ay cabrón! ¿Quién puñeta? Ah, por atrás, por atrás Sí, a la madre No veo Está detrás del peñón, está detrás del peñón Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Voy a poner esto aquí para que nos cubra ¡Ea, ea! ¡Me salió de frente! Lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo maté, lo maté Está dentro de las bustas, está dentro de las bustas Mételo ahí Métete en el ambusto para que no te vea ¡Ay! No va a querer disparar ¡Mátalo, mátalo! ¡Bien! Ahí está ¡Cabrón, eh! ¡Para mí, nosotros somos el dúo dinámico! ¡Cabrón! No, pero yo me quedo como que puñeta ¿No vieron el helicóptero? Aterrizaron No pueden dejar una pa, cabrón La sniper, yo no soy bueno con la sniper ¡Ah, pues yo la cojo! ¡Ah, pues yo la cojo! ¡A mí me gustó esa! ¡A ver esta! ¡Mira la metra! ¡Puedes cogerla también! ¡Pues yo la cojo! ¡Si no quiere la metra esta! ¡Azulita! ¡Cabrón esos hermanos! ¡Cogí esta, nena! ¡Estoy mirando, estoy mirando a él! ¡Pero es que yo tengo una de estas violetas! ¡Soltaron bueno, fíjate! ¡Soltaron bueno ahí! ¡Estas balitas! ¡Ya los mataron! ¡Estamos hechos unos monstruos! ¡Estáte que cabrón! ¡Estamos hechos unos monstruos! ¡Adiós! ¡Esa misma pistola tengo yo! ¡Hacho sí! ¡Soltaron bueno! ¡Buenas armas violetas ahí! ¡Cabrón! ¿Ahora dónde aterrizaron el helicóptero? ¡Para robarlo pa'l carajo! ¿De dónde ellos vinieron? ¡Ellos vinieron de allá! ¡De la montaña! ¡Hija! ¡Se está cerrando el círculo! ¡Ah! ¡No! ¡Se jodió esto, chicos! ¡Yo me quería robar el helicóptero! ¡Vámonos de este sitio! ¡Vámonos! ¡Sí, ha chocado! ¡Vámonos! ¡Pero antes! ¡Un honguito! ¡Déjame ver dónde va a cerrar el próximo! ¡Y el círculo! ¡El próximo círculo! ¡Diátra! ¡Está lejos! ¡Dale! ¡Vente, loco! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Qué bastante! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Como ellos atreven a atacarnos! ¡Y después mueren! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Es que no! ¡Que les ganemos! ¡Por qué! ¡Qué cabrón! ¡Nos mataron dos veces corrida! ¡Ay! ¡No! ¡No los están! ¡Ah sí! ¡Está por el granero rojo! ¡Vente, vente! ¡Yo tengo el sniper! ¡Yo tengo el sniper! ¡Mélalo ahí! ¡Cabrón! ¡Pero yo lo seguí! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy! ¡Pero tengo bala! ¡Hombre! ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡Ay! ¡Por qué lo estoy viendo! ¡Están por allá! ¡Yo me atan! ¡Ven acá cabrón! ¡Están por allí! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Para que estoy tratando! ¡Un marqué! ¡Síguelo! 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 ¡No olvídate! ¡Ahora viene el helicóptero! ¡Toma! ¡Dale! ¡Brinca esta! ¡A otra polín! ¡Buenas! ¡Eso es problema! ¡Cabrón! ¡Ahí hay quien allí! ¡Se da madre! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para acá! ¡Dale! ¡Vamos estar mirando! ¡Por qué! ¡Chacho! ¡Qué cojones! ¡Coy un sniper gastar! ¡Que no tenía bala! ¡Qué cojones! ¡Te dije el sniper! ¡Está difícil cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡Hay alguien ahí en el puente! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Son dos! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Pare! ¡Cacho! ¡Vamos a tener que tirarnos para arriba! ¡O nos van a atacar por atrás! ¡Vamos a subirnos por acá mejor! ¡Nos van a atacar por atrás! ¡Me huele! ¡Vamos a subirnos por acá! ¡Más cerca! 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 Me voy a llenar las vidas, aunque me falte uno nada más Vengo a la sniper No los veo, no los veo ¿Dónde cogemos? No hay nadie yo creo Estoy afuera a chequear el número Si te orinas ahora, si te orinas nos matan Si voy a orinar, me morimos Así que aguanta los orines Para allá, tenemos que ir para allá Tenemos que cruzar para allá cabrón Cabrón quedan 10 10 personas en este círculo tan chiquito Vale, vale, ay cabrón Me tiré Me tiré Me tiré Dale, dale, yo te cubro, yo te cubro Estoy mirando a ver Te cubro Ay cabrón Que hay 10 personas en esto tan chiquito Ah, pues no han llegado todavía Esconderme aquí Eso es ¿Qué es eso? Esto fui yo que lo prendí A ver si me daban algo Ya yo iba a decir que carajo nos jodimos Dentro de la casa aquí estamos como que Cabrón vente para debajo de la casa Para que estoy tapando todo Estoy tapando todo para que no me cojan de sorpresa Ahí Y después por donde vamos a salir Arriba Ay cabrón me asustaste Se nos pillan Podemos hacerle un boquete aquí cabrón, mira Podemos hacerle un boquete en el techo Y los escapamos por ahí mismo cabrón De antre Esto está Está peligrosito Está apretado Está apretado Hasta la sereta Ay cabrón, nos cerró la puerta Pero aquí que... Aquí estamos, ahora estamos Más Sí cabrón, tenemos que salirnos de aquí Porque el círculo es para allá Para acá Mira diantre Está todo el mundo escondido El círculo es para allá, para el colmo Para acá A ver si va a alguien que venga por ahí Tacho, están más escondidos Quedan seis Quedan seis ya Cabrón, ¿cómo carajo se mataron? ¿Cómo carajo se mataron si no han escuchado tigros? Esto está tirteo parece Ay puñeta Jonathan Jonathan, estoy nervioso cabrón Las horas se te van a salir los meados Jonathan Se te van a salir los meados Los meados Ay cabrón, estamos en el círculo Más chiquito No, yo no veo Pero vamos bien porque No nos han matado hasta ahora No sé si yo los veo No los veo, no Es que ellos se estaban atacando para allá abajo Míralo los Los loot ahí tirados Se mataron No te muevas mucho porque ellos ven movimiento No te muevas mucho Ni siquiera piensas Ay, ay, ay cabrón Vamos a tirar un cojete Ia 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 Míralo ahí Viene uno por ahí Ia 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 Carga rápido El círculo Aaaa Me tiré para abajo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Lo tumbé, lo tumbé Lo tumbaste Lo tumbaste Lo tumbaste Quedan cuatro Quedan cuatro cabrón Quedan cuatro cabrón Corre, 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 corre Para acá para donde yo estoy Corre, corre, corre Cabrón, me va a dar un ataque corazón Tienes que treparte para arriba Porque si no... Es que me va a dar un ataque corazón Por eso cabrón Ay cabrón, los encontré Los encontré Eh adiantre Eh a rayos Cabrón, estos son unos sudados ¿Unos sudados? Estos son unos... Unos trataduros Ah Mira para allá Dimitri Ia Yo me voy a esconder Yo me voy a esconder aquí Míralo ahí, míralo ahí Me salió de frente Me salió de frente Me salió de frente Míralo aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Somos unos trataduros ya Está ahí Está subi... Está aquí mismo Míralo ahí Me voy a tumbar 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 Uno Están ellos dos Puta Después se pone a bailar Un bofetón Me voy a buscar la familia Eso lo voy a meter Ah, sure Tres contra uno El tipo Que daba ese equipo Eso era la madre Que eran esos dos Contratismo Ese cabrón Déjame hablarle Te voy a buscar Te voy a sacar los dientes Cabrón Entonces, si a vosotros Tres cuando nos telescales Están ellos Están ellos Tres violaciones Están ellos Así Están ellos Están ellos Están ellos erstán ellos Están ellos Están ellos Están ellos Más Es A Nv Que Están". Dis Ló